A mediados de 2013, EPM presentó el memorando de entendimiento vinculante para la integración de los negocios con la multinacional Millicom, dueña de la marca Tigo. Allí ratificó que la empresa municipal tendrá el 50% más una acción de la compañía resultante, mientras que Millicom quedará con las acciones restantes y asumirá la consolidación social de los estados financieros y el control administrativo de la nueva compañía. La junta estaría integrada por cuatro representantes de Millicom y tres de EPM. En el memorando se establece que UNE y sus filiales están valoradas en 2.100 millones de dólares y los activos de Tigo Colombia en 1.294 millones. Millicom pagará además una prima de 150 millones de dólares para mantener el control de la compañía integrada.